¿Qué tal, Chivermanos? Bienvenidos a los canales oficiales digitales de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el día de hoy para platicar largo y tendido con el nuevo estratega de nuestro amado rebaño sagrado, Fernando Gago. Fer, bienvenido al Guadalajara. Platícame, ¿cómo te sientes, cómo has vivido estas primeras horas como el nuevo entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara? Muchas gracias. La verdad que muy bien, muy contento, muy ilusionado con todo lo que se va a generar durante todo este año, con mucha motivación y con muchas ganas de empezar a trabajar en el campo y de poder bajar la idea futbolística en todo lo que sea para los futbolistas y para que también me vayan conociendo y que podamos llegar lo mejor posible para el arranque del torneo. Oye, Fer, platícame un poquito, ¿qué se dice de Guadalajara al sur del continente? Chivas que hasta hace algunos años era un protagonista de las competencias sudamericanas. Pero, ¿qué se dice? ¿Cómo fue o cómo es que conoces tú al Guadalajara? Y en parte, ¿qué fue lo que te sedujo para que cuando llegó la oferta de Fernando Hierro para venir a dirigir a las Chivas no lo tuvieras que pensar dos veces? A ver, me ha tocado enfrentarme en varias situaciones. Es muy conocido todo lo que sea desde Argentina. Creo que también esa ilusión o esa cantidad de hinchas que tiene por todo México y por todo el mundo creo que también es algo que motiva. Obviamente que también ese condimento de jugar con solo jugadores nacionales, creo que eso también es algo que me llevó a tener la motivación de un desafío. Y creo que es un desafío, es un proyecto que se basa mucho en los valores, desde la persona en sí y creo que eso hoy en el fútbol es muy difícil de encontrarlo y a partir de eso generar un buen sistema o un buen funcionamiento de día a día para que los futbolistas estén a gusto y que eso sea una motivación para poder ganar. Oye, y además te mantienes en esta inercia de tomar retos en equipos importantes de jerarquía a nivel mundial. Lo hiciste en tu trayectoria como futbolista en Europa, en Argentina como entrenador y ahora en tu primera aventura fuera de tu país como estratega, ¿no? Sí, sí, yo creo que todas situaciones en el fútbol también, en la vida misma, creo que donde más cómodo me siento es con un desafío. Y el desafío no es por venirme fuera de mi país o la primera vez que dirijo fuera de país, sino el desafío es por el proyecto donde se quiere buscar algo productivo de los jóvenes, de que tengan una identidad de juego, de que el equipo sea protagonista y en eso vamos a trabajar. Oye Fer, de entrada como jugador sabemos, porque lo mostraste así muchas veces, fuiste muy resiliente sobre todo con el tema de las lesiones, ¿no? Mostraste interés a mental para regresar a esos momentos y siempre a tu nivel o a un mejor nivel de lo que habías mostrado previamente. Pero además de eso, ¿cómo te definirías como estratega? ¿Qué vamos a ver de tu personalidad plasmado en las chivas rayadas del Guadalajara bajo tu mando? Creo que todo tiene algo del entrenador, cada equipo tiene algo del entrenador. Me gusta que los equipos tengan una intensidad de juego, que sean protagonistas, que basen su forma de jugar en tratar de atacar y de dominar al rival. Obviamente que todo tiene su balance, sus cosas para trabajar desde lo defensivo y lo ofensivo, pero quiero un equipo que cuando se vea, cuando esté en campo, que sienta la posibilidad de que en cualquier momento o en cualquier cancha puede ganar un partido o puede pelear un torneo. Puntualmente de lo que pudiste platicar con Fernando Hierro, con Amaury Vergara, ¿qué fue lo que te sedujo del proyecto deportivo de Chivas para no pensarlo dos veces y decir, claro que voy a Guadalajara? A ver, soy un entrenador que me gusta trabajar mucho con jóvenes, me gusta el proceso formativo que tienen que tener los jóvenes sin por ahí quemar esos procesos de formación, de típica de edad, de partidos jugados. Entonces el proyecto basado en que los juveniles puedan tomar un cierto rol, un cierto protagonismo, pero no por una necesidad, sino por un convencimiento, por un proyecto, ir acompañándolos en todo el proceso, pensando que son jóvenes, que tienen que seguir formándose y tratar de basándome también en lo que es la estructura del equipo de jugadores grandes, porque creo que también eso es el baluarte y es la enseñanza que le pueden dar a los jóvenes. Corrígeme si me equivoco, pero en Racing, en casi dos años, 17 debuts, y no solamente debutar por debutar, sino que supiste cómo manejar un entorno de uno de los equipos grandes e históricos de Argentina y el llevar a esos jóvenes talentos, que me imagino que es algo que buscará replicar aquí en Guadalajara, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo manejar ese tema formativo, el ser congruente con el discurso, mientras se tiene que contener toda esta demanda que genera una institución grande como lo es Racing, como lo es Chivas? A ver, esto creo que es mucho basado en lo que puedan generar el grupo, el equipo en sí, el día a día, y que puedan acompañar a los más grandes, puedan acompañar a los más jóvenes, y los más jóvenes acompañar a los más grandes. A mí me gusta mucho lo que es el trabajo en equipo, yo creo que hay jugadores que pueden ganar partidos, pero lo que hace la diferencia es cuando un equipo tiene esa decisión o esa ambición de saber lo que quiere. En eso trabajaremos, obviamente que con los futbolistas nos iremos conociendo, nos iremos viendo la forma de trabajar, que por ahí es distinta a lo que ellos venían haciendo, no quiere decir que esté bien o esté mal, por ahí es distinta. Entonces trabajaremos para que se acomoden lo más rápido posible a lo que pretendemos como entrenamiento, van a ser entrenamientos duros, van a ser entrenamientos intensos, y a partir de eso llegar lo mejor posible a cada partido que nos toque jugar. Porque además será un calendario complicado, Guadalajara tiene que afrontar la Liga MX y también iniciará su participación en la Copa de Campeones de la CONCACAF. Me imagino que de alguna manera también ya has avanzado en el análisis de la plantilla y puntualmente, me imagino que ya sabes qué puntos tendrás que trabajar en específico para que tu equipo se adapte lo más rápido a tu idea. Sí, sí, a ver, el análisis de los partidos está hecho a nivel individual y a nivel colectivo. Creo que tengo analizado casi todo el año todos los partidos que se jugaron en el año. Obviamente que no son los mismos partidos en enero que ahora, van cambiando los momentos, van cambiando los niveles del futbolista. Soy un entrenador que me gusta ver, no solamente por el análisis, sino también ver en el día a día. Y a partir de eso tomaremos una decisión, tomaremos lo que es mejor para el equipo, para el plantel y para lo que viene de acá adelante con el correr de estos días. Oye Fer, si tú pudieras pedir un regalo de Navidad o tu deseo de año nuevo, aprovechando estas fechas, ¿qué pedirías en esta llegada a Guadalajara? ¿Cómo te gustaría que fuera este primer semestre del Frente de Chivas? A ver, obviamente que sea con éxito, con mucha alegría, pero sobre todo tratando de no desviarnos del camino que realmente queremos, que es en la formación de un equipo. De ser un equipo que se vea en campo y dé gusto verlo, que tenga esa energía con el hincha, de tener ese convencimiento, esa unión, y a partir de eso de poder generar algo lindo. Y eso lo va a llevar el tiempo, obviamente que vamos a necesitar desde el inicio, resultados, formas de juego, pero esto es un proyecto, esto es un comienzo de algo que puede ser muy lindo, y entonces necesitamos de todos, desde parte del hincha, parte de Fernando, del presidente, nuestra, del cuerpo técnico, de todo, de tratar de tener la mayor convicción de que lo que realmente estamos haciendo es lo correcto. Eso a futuro, pero como jugador, ¿ya tuviste alguna vez contacto con Chivas? ¿Hay un antecedente de un partido que jugaste? Sí, sí, un partido que vinimos a jugar con Boca, un partido de, no me acuerdo el año, 2007 creo que fue, 2016, no recuerdo, sí, sí, ese es el partido. ¿Qué te pareció en ese entonces, lo que pudiste ver del entorno de Guadalajara, el estadio? Sí, recuerdo que me había gustado mucho, es más, hoy conociendo, me di cuenta que había estado en un lugar, en un hotel, y la verdad que me había gustado mucho, el estadio es una cosa que la vengo viendo también, en todo lo que sean las imágenes, y es algo para poder disfrutar, y ojalá que lo podamos disfrutar con la gente y con los jugadores. Ya por último, Fer, y agradeciéndote este tiempo para Chivas TV y para las redes sociales oficiales del Guadalajara, podrá haber días buenos, podrá haber días malos, pero, ¿qué no va a faltar nunca en tu equipo? Lo que te dije recién, la intensidad y ser un equipo. Nosotros trabajaremos en ser un equipo, en ser un equipo que tenga esa agresividad, esa intensidad, y sobre todo, tener los principios básicos de lo que vamos a trabajar a partir de, desde ahora, hasta el final de temporada, que es lo que vamos a trabajar, y sobre eso, de tratar de ir corrigiendo, de ir adaptando errores, pero ir mejorando y tener una idea clara de lo que queremos pretender en campo, que los jugadores se sientan parte, que eso es lo más importante de todo. Gracias por este tiempo, Fernando Gago, bienvenido nuevamente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, y también gracias a ustedes, Chivas Hermanos, por haberse conectado a este contenido en las plataformas digitales del Club Guadalajara. Si les gustó, pónganle like, y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales oficiales, arroba Chivas en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también consultar la información del equipo en el sitio web, www.chivasdecorazon.com.mx. Mi nombre es Javier Quesada, muchísimas gracias, hasta luego.